Lupillo Rivera se dejó ver al lado de una joven mujer y muchos especularon que se trata de su nueva pareja sentimental, foto tomada de web luego de que Lupillo Rivera anunciara su divorcio de Mayeli Alonso, tras los rumores de que su separación se debió a un supuesto trío fallido en el que su esposa terminó enamora del otro. Ahora se rumora que el cantante ya olvidó a su ex en los brazos de la amiga de su hija. De acuerdo con Publimetro, durante una de sus presentaciones Lupillo decidió subir al escenario a una joven a la que besó frente a todo su público. De acuerdo con el músico, a él se le ocurrió subirla al escenario para cantarle y darle un beso, sin embargo diversos medios de comunicación señalaron que es amiga o cercana de su hija. Por lo anterior, la joven ha recibido críticas y hasta la han señalado de quita maridos por lo que durante una entrevista Lupillo Rivera aseguró que no sabe quién sea la muchacha pero que la buscará para ofrecerle una disculpa.nl y ¡Suscríbete!